Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma ¿Qué pasó aquí? Oye, está el viejo Viejo ¿Qué hace aquí loco? ¿Y esto? ¡Oye! ¡No sé karateka! ¡No sé karateka! Ya sabe Usted es bueno en karateka mucho duro ¿Ya? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Argh! ¡Texto! ¡Tú... Simla Gracias por ver el video.